La película se deja bastante tocada. Cuenta de una forma un poco diferente lo que ya todo el mundo conocemos y nos hace un poco reflexionar y ver que esa zona de confort en la que podemos estar en nosotros y haciendo caso omiso a todas las desgracias que vienen de fuera y da que pensar. Uf, pues me ha parecido una película bastante dura, pero no sé, creo que la volvería a ver porque tiene muchos detalles que creo que se me han escapado y creo que gana ya en un segundo visionado. La verdad es que me ha dejado bastante impactado porque mira que se han hecho películas de este tema pero creo que la manera en la que lo han enfocado esta vez, no recuerdo haber visto nada parecido. Y la música la verdad es que una pasada.